Hola, soy Guillermo Melquiávez con sbrforum.com. Argentina y Uruguay es el primer encuentro confirmado para los cuartos de final en esta edición de la Copa América 2011 y el encuentro se realizará este 16 de julio en Santa Fe. Después de derrotar a los ticos con un marcador de 3x0, los albicelestes se aseguran un tiquete de día a los cuartos de final contra el seleccionado charrúa que derrotó a los aztecas 1x0 con la anotación de Álvaro Pereira en el minuto 14. Según datos históricos referente al choque de estos dos seleccionados sudamericanos en este torneo, tenemos un total de 29 juegos, de los cuales cada equipo ha conseguido llevarse la victoria en 13 cada uno y 3 juegos terminaron en empate. Ambos bandos han llegado a coronarse campeón de la Copa América en 14 oportunidades cada uno, siendo en 1995 el más reciente de ellos para un Uruguay donde fue anfitrión. Con respecto a esta edición y comparando a ambos equipos, nos encontramos con una Argentina que ha concretado un total de 1,488 pases correctos, 126 pases cerrados, 13 centros concretos, 38 centros cerrados, 54 lanzamientos correctos, 50 faltas recibidas, 50 tarjetas amarillas, 9 goles y una posición de balón de aproximadamente 186 minutos. Uruguay por su lado destaca 672 pases correctos, 146 pases cerrados, 14 centros correctos, 44 centros cerrados, 55 lanzamientos correctos, 58 faltas recibidas, 59 tarjetas amarillas, 4 goles y una posición de 136 minutos. En cuanto a la línea de apuesta, Betcris ofrece al equipo argentino en menos 181 o 1.55, los uruguayos en más 485 o 5.85, dejando el empate en más 260 o 3.60. El primer tiempo se ofrece a los elbicelestes en más 115 o 2.15, y los celestes en más 485 o 5.85. Bet 365 en lista a los Chess como favoritos con un precio de menos 188 o 1.53, los charrúas en más 550 o 6.50, dejando el empate en más 280 o 3.80. Bet 365 ofrece además una gran variedad de apuestas alternativas para este encuentro, las cuales incluyen clasificará, resultado correcto, total de goles y hándicap asiático, entre otros. Ya han pasado 95 años desde la primera vez que se enfrentaron en este torneo, el cual por invasión del medio campo por parte de la afición y varios altercados fue suspendido a los pocos minutos de iniciado. También han sido estas dos selecciones las únicas que se han logrado coronar campeones en la tierra de los Chess, donde los albicelestes han conseguido un total de seis y los celestes dos. Hasta el momento, el seleccionado argentino es el equipo con más celebraciones de victoria en este torneo, con 111 en 173 encuentros jugados hasta el momento, con un total de 422 goles. No se sabe a ciencia cierta quién será el jugador destacado en este clásico de mayor trayectoria continental. Por un lado, tenemos a un Messi motivado por su último encuentro, aunque sinceramente y para incomodidad de muchos, el nivel tico en cuanto a edad y experiencia requería a Argentina con más goles. A mi parecer, esta victoria después de un desempeño pobre por parte de los argentinos opacó la verdad, que en definitiva el nivel futbolístico de los Chess no es el óptimo. También está Güero, que se destaca como goleador de los albicelestes y de esta edición hasta el momento con un total de tres goles. Por el otro lado, tenemos a Forlán, que está deseoso de reventar la red de la portería contraria y un Álvaro Pereira, que se destaca con dos goles hasta el momento. ¿Qué opina usted de este encuentro? ¿Quién clasificará para las semifinales? Gracias por su atención. Para los videos más recientes de apuestas electrónicas, visite nuestro canal en youtube.com barra inclinada SBR Forum. Hasta la próxima.